Yucatán ya cuenta con un nuevo circuito de cenotes y lo necesario para dar servicio a los visitantes nacionales y extranjeros, gracias al esfuerzo de especialistas, asociaciones civiles y los propios pobladores de esta localidad, que trabajaron más de ocho meses para dar vida a este nuevo proyecto. Homún está ubicado a unos 50 kilómetros de la capital yucateca y para llegar es necesario tomar la carretera que lleva a Cancún y de ahí tomar la desviación hacia la localidad de Acancé, región en donde se han descubierto cenotes realmente espectaculares. El nuevo circuito está conformado por siete ojos de agua que pasaron por un proceso de limpieza, reforestación y adecuación de infraestructura y que fueron unidos a través de una especie de circuito que permite acceder a esos sitios ubicados entre montes y selvas bajas. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.